Gracias. 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 Daniel, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá de nuevo. Hola para todos. Hola a toda gente. ¿Cómo andan? Recuerden de mandarnos sus preguntas al Q&A. Se las vamos a ir leyendo a Daniel. Igual en orden. No vamos a discriminar a nadie. Porfa, los chicos del chat eviten el spam. Sé que hay mucha gente que quiere aprender. Entonces, las preguntas por Q&A. Espectacular. Para que compartas tu pantalla. Dale. Vamos a compartir. Vamos a ver si se ve bien. Vamos a cambiar esto para acá arriba. Vamos a poner las preguntas de este lado. Ahí. Listo. Perfecto. Se escucha y se ve bien. ¿No es cierto? A ver. Sí. 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 Todo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya tengo. Ya estoy. Tengo por ahí algo de mi público de los viernes. Viste que los viernes hago como un live sculpting en mi canal junto con un amigo. Y estamos ahí prácticamente vivo más en las redes sociales que en la vida real acá. Así que es un día más en las redes sociales y streameando cibras y conocimientos de escultura. Así que un placer estar acá, amigos. Les voy a comentar un poquito de qué vamos a ver hoy. Qué es lo que vamos a tratar hoy. Me hizo un pequeño machetito acá, como le decimos en Argentina, un listadito de cosas para no perderme. Porque a diferencia de lo que normalmente doy, que tiende a ser un poquito más de, como dije antes, live sculpting, en donde normalmente vemos lo que es anatomía y proporciones y qué sé yo. Acá también vamos a ver algo de eso. Pero nos vamos a centrar más en los tips. En varios tips que creo que yo están muy interesantes y sobre todo, más que nada, porque son los que uso el día a día en mi trabajo. Yo trabajo, ustedes saben que yo trabajo para Sighter Collectives, soy artista, escultor digital ahí. Y de lo que me encargo es básicamente la creación de superhéroes, villanos y todo tipo de figuras para coleccionables. Entonces vamos a ver un poco de técnicas que están muy relacionadas con este mundillo. Vamos a ver, déjenme hacerles un breve repaso. Vamos a hablar acerca de proporciones. Como ven acá, tengo separado el personaje por cabezas. Luego vamos a ver, además de qué técnicas utilizar para dar un vistazo rápido a cómo controlar de alguna manera fácil y rápida precisamente las proporciones de los personajes. Pero qué pasa también cuando los ponemos en pose y de alguna manera ya no nos es tan simple el hecho de cortar una cabecita y disponerla. Así vemos qué está pasando con nuestras proporciones. Así que para eso vamos a hablar acerca del esqueleto. De esqueleto, pero no el esqueleto como modo para sacar los músculos de ahí, sino más bien para no perder las articulaciones al movernos. Así que eso va a estar bueno. Vamos a ver también un poco de algo que me preguntan siempre, que qué pasa cuando dos geometrías se tocan. Vamos a ver un ejemplo de las piernas o de los pies. Y cuando uno hace Dynamesh eso queda unido y después cuesta mucho separarlo. Vamos a ver un par de técnicas que hacen justamente referencia a eso, cómo poder evitar que se peguen estas geometrías, pero no solamente evitar, porque muchas veces no vamos a poder evitarlo, pero sí vamos a poder solucionarlo. Así que hablaremos acerca de eso. Vamos a hablar un poquito también de Sculptry's Mode, que es una herramienta que está muy buena, no solo para agregar detalle en ciertos lugares cuando estamos esculpiendo, sino para solucionar algunos problemitas también, que creo que está muy bueno. Luego vamos a ver un poco de texturas y detalles. Y para eso, como tengo acá, verán... No es gran cosa, pero vamos a ver un poquito de detallitos. Vamos a ver un poco de textura por Noisemaking o Noisemaker. Vamos a hacer UVs a partir de Polygroups. Voy a hablar acerca de Insert Meshes, que está muy bueno, que nos va a dar de alguna manera una fácil solución para tener este tipo de detalles como los bordes de la mano, que es fácil y dinámico y está buenísimo. Creo que nos ahorra mucho dolor de cabeza en hacerlo a mano. Bien, vamos a también tratar acerca de las funciones de curvas y modificadores de los brajes. Luego vamos a pasar a la creación de elementos. Por ejemplo, un brazalete acá, que es algo muy simple. Pero este brazalete tiene un par de detallitos que va a ser bueno que tratemos. Por ejemplo, las texturas de metal en este caso. Vamos a ver de nuevo las funciones de Polygroup, de Group Loops. Vamos a hablar acerca del Edge Loop, del Edge Loop Mask Border, también de Slice Brushes, para recreaciones justamente de las formas, de máscaras, de Polypaint, de materiales, de Smooth Group. Como verán, son muchas cosas que vamos a tratar de meterlas en una hora aproximadamente. Luego, si tenemos un poquito más tiempo, buenísimo. Y por último, vamos a hablar acerca, como les dije antes, de la preparación de la particular impresión que tiene que hacer con los encastres. Sí, los cortes, los encastres, las llaves, como se lo llaman. Y qué es lo que hay que tener en cuenta para que esas geometrías queden limpias y no tengamos problemas al momento de la impresión. Así que, como verán, son muchos temas. Pero bueno, comenzaremos por el principio. La idea es atacar un poco desde lo más básico hasta lo más complejo. Como les dije antes, son simplemente tips que seguramente le van a ayudar mucho a su workflow de trabajo. Quizás los puedan incorporar. Cada una de estas herramientas que yo les voy a mostrar, o de estos procesos, hay muchísimas maneras de hacerlos distintos. Cada artista tiene su forma. Entonces, yo lo que voy a hacer es mostrarles la mía o la que he aprendido. Y la que sigo aprendiendo, porque Cibrashe es un programita que, más que programita, es un programón, que sigo aprendiendo día a día en una laboral. Así que, vamos a comenzar por lo básico. Déjenme apagar la ropita. Y vamos a hablar un poco acerca de qué es esto que tengo acá. Voy a apagar también el brazalete. También, como verán, estoy utilizando carpetas en este caso. Normalmente, para lo que hago durante los viernes de escultura y los streamings live, no los suelo utilizar mucho, porque no cuento con demasiadas subtools, sino normalmente trato de tener siempre pocas subtools para no andar complicando tantas cosas. Pero en este caso, como tengo varias, fíjense que lo mejor es ordenar por carpeta, que de alguna manera me va a dar una fácil lectura para cada una de estas herramientas que tengo. Entonces, déjenme abrir el esqueleto. Como verán, lo que tenemos acá en este momento es un esqueleto posado exactamente, o muy parecido a la pose de nuestro personaje que tengo acá. Es una pose muy simple, por supuesto. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos acerca de proporciones, normalmente estamos hablando acerca del canon. Voy a apagar la perspectiva. Y el canon está compuesto, en el caso del ser humano normal, por siete cabezas y media. La manera más fácil de representarlas, para no andar teniendo que cortar media cabeza, y ver para dónde queda media cabeza, si para arriba o para abajo, una técnica que está muy buena es contar desde la parte del cráneo hasta la parte de abajo de la cola, cuatro cabezas, y luego desde la parte de abajo de los pies hasta por encima de la pelvis, cuatro cabezas. Y como verán, hay una mitad, más o menos, que es la que se encarga de justamente generar estas siete cabezas y medias. Entonces, ¿cómo hice esto? Bueno, primero yo tengo un esqueleto que tengo acá. Pueden usar cualquier tipo de esqueleto, no necesariamente tengan que ser este mismo. Creo que ZBrush, el otro día oí que a uno de los chicos decir que traía uno, que debe ser uno de Ryan Kingsley, así que si lo hizo él seguramente estará muy bien. Pueden tomar ese esqueleto, o cualquier otro que consigan de manera free, o si tienen uno hecho, no pasa nada. El esqueleto que tiene, incluso el esqueleto es otro objeto, porque justamente cuando pongamos en pose y de alguna manera generemos estos movimientos, yo necesito que precisamente al mover una articulación mantenga una lógica. Entonces en este caso lo mejor es que contemos con esto. Pero ahora vamos a hablar acerca, como les dije recién, de las proporciones del canon. El canon lo vamos a medir con la cabeza. Y para eso, para hacer un poco esto que acabo de hacer, utilicé dos cosas. La cabeza del esqueleto, puedo utilizar la cabeza simplemente del personaje, pero ya que estamos, utilizo el esqueleto. Y luego una especie de reglita que no es más que una caja escalada en el eje vertical, que nos va a dar la sensación esta como de corte, para que luego podamos chequear en dónde está cayendo cada una de las cabezas. Repito, hay un montón de maneras de hacer esto. Creo que esta es una manera algo visual, y rápida, y efectiva, y bueno, por eso se les quiero enseñar. Bueno, entonces vamos a tomar primero el esqueleto este que tenemos aquí. Voy a duplicarlo. Vamos a usar el solo. Y como yo tengo separado, voy a tomar solo la cabeza. Perfecto. Yo tengo una barrita acá, que es la que voy a utilizar mucho, para no tener que andar yendo a todos los menús. Esta barrita, junto con el brush que hoy vamos a ver, se las voy a dejar. Luego, Carol, lo voy a pasar al link, donde lo van a poder ustedes bajar. Así que les va a quedar para los que quieran utilizarla. Es una interfaz personalizada, que obviamente por ahí no a muchos les sea de utilidad, pero a algunos sí, porque tiene todas las herramientas que normalmente uso. Quizás no al 100%, porque tampoco te entran tantas, pero sí las que más común usamos, como por ejemplo los brushes, ciertas opciones para el lazy mouse, etc. Como ahora acabo de utilizar el delete hidden, que lo que va a hacer es borrarme toda la geometría que yo tengo oculta, para no tener que, cuando copiemos la cabeza ahora, no se nos copie el cuerpo, siempre oculto por debajo. Ahora voy a presionar la tecla, no necesito tener dos cosas. Primero, no necesito tener esto, ni con tanta geometría, ni con dos polygroups. Así que voy a presionar la tecla control W. Perfecto. Y ahora voy a hacer un Dynamesh chiquito. A ver ahí. Un poquito menos tampoco. Ahí está, perfecto. Cosa que no se está empezada. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerlo hacia un lado. Miren, para acá. Este es un tip que también está bueno. Cuando tenemos el gizmo, gizmo 3D, en vez de tener este otro que es el transpose, activamos, a veces el gizmo puede quedar en cualquier lado. ¿Sí? Que puede ser justo el pivota anterior, original o lo que fuera. Para yo centrarlo en la cabeza, puedo hacer dos cosas. Primero, si no lo encuentro, si está, supongamos que lo tengo muy abajo y lo quiero tener rápidamente acá, sin tener que hacer zoom para atrás, lo que puedo hacer es, presiono la tecla Alt, clic sobre el cráneo, en este caso, y lo va a poner acá. ¿Pero qué pasa? Lo va a posicionar sobre la normal. ¿Qué significa esto? Cada polígono tiene invisible una liñita que se desprende perpendicularmente desde ese polígono. ¿Sí? Imagínense que acá hay una liñita tal cual está este gz. Bueno, cada uno tiene una liñita. Eso se llama la normal del polígono. Entonces, cuando yo clickeo acá, se posiciona la normal que encuentra. Fíjense que va cambiando de posición. Bueno, si yo quiero copiar esto, ¿qué pasa? Si yo presiono acá, me lo va a copiar en diagonal y no quiero que pase eso. Y si yo lo hago de manera manual, si yo quiero rotarlo, fíjense que me rota con el objeto. Ahora, si yo presiono la tecla Alt, puedo rotarlo, puedo rotar el gizmo sin necesidad de rotar el objeto. Pero hay algo más rápido todavía. Si yo presiono la tecla Alt sobre el reseteo de rotación, que si lo hago sin eso, me resetea el gizmo, pero también se me mueve la cabeza. Ahora, si presiono Alt, me va a resetear la rotación del gizmo. Y si presiono sobre este otro iconito, que es la posición, no la rotación, lo mismo, sin el iconito, en el iconito, perdón, me lo centra en el centro de masa del objeto. ¿Sí? En el medio. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a apagar esto que tengo por acá. Lo voy a correr hacia un lado. Fíjense que acá, en Draw Polyframe, que también la tecla es Shift F, hay una pequeña inscripción que dice Line. Si yo presiono eso, básicamente me va a ocultar el Poliframe. El Poliframe es básicamente la geometría. Si digo muchas veces, básicamente, díganme que no diga tanto básicamente. Porque si empiezan a pegar palabras, y quedo como un bobillo. Bien. Control. Presionamos la tecla Control. Lo que voy a hacer ahora es copiar esto hacia abajo. ¿Sí? Tomando como referencia que el límite es la parte de arriba del cráneo, hay que ponerlo por debajo de esto. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer, vamos a poner por acá. Control sobre aquí. Entonces nos va a copiar. ¿Sí? Sobre el verde. Lo ubicamos más o menos ahí. Suelto el Control, pero no suelto el click. ¿Sí? Y continúo por abajo. Y fíjense que automáticamente me va respetando la última distancia y me va copiando esa cabeza de manera equidistante. ¿Sí? Vamos a la vuelta. Doble B que es para activar Move con el Gizmo. Control y, perdón, Control sobre acá el amarillito que es el verde, perdón, que es el I. Presiono para abajo. Más o menos le trato de ubicar entre, que toque un poquito ahí el mentón. Suelto el Control, no suelto el click y tiro para abajo. Espectacular. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Para de alguna manera pasar estas cuatro cabecitas de este lado, ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo, siempre me es más fácil tener, como les dije antes, cuatro y cuatro. Pero si las pongo acá juntas es como que me queda medio, de alguna manera, como, no me gusta que queden solapadas. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Como quedan muy pegaditas y si quiero enmascarar tengo que andar justo ahí y, bueno, y no me gusta eso, lo que hago es Control, click, dragueo, Shift, sin dejar apretar Control, click, dragueo, 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 ¿sí? ¿Qué hizo eso? Me seleccionó en base a la geometría, al elemento más que la geometría, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es presiono Control W que es una máscara de lo que tengo enmascarado y me va a poner dos poligrups. Perfecto. Ahora para seleccionar un solo poligrups Control, click sobre cualquiera, reseteo la rotación y las tiro para acá. Ahora, ¿qué pasa? En la parte de abajo del pie me está quedando la parte media. Entonces lo que voy a hacer es voy a ponerlo acá arriba si tengo las cuatro a partir de ahí arriba. Y fíjense que se van a compartir porción de esta y porción de la otra, mitad y mitad. Bien, ahora lo que hago es muy fácil. Esto no hay que hacerlo en cada figura, pero está bueno ya hacerlo una vez y mientras vamos trabajando en el modelo nos ayuda a ir corroborando que más o menos respetemos, no tiene que ser rajatabla, pero sí más o menos de estar dentro de las proporciones humanas estándares. voy a hacer un insert cubo, lo traigo para acá, hago una escala otra vez y otra vez más o menos ahí, perfecto. Y ahora lo voy a posicionar aquí, uno arriba, a ver, un poquito más de grosor, ahí está, un poquito más, ahí, perfecto, lo voy a tratar de, no lo necesito tan grande porque yo quiero que solamente me toque el cuerpo así que lo voy a escalar en un eje y tampoco tan largo así que lo voy a poner de este lado, más o menos ahí y voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes, control, clic, dragueo, suelto el control y automáticamente me va a copiar por este lado, ¿sí? Fíjense que lo tengo ahí y ahora como yo tengo todo estas cuatro, estas uno, dos, tres, cuatro, cinco, no necesito copiarlas de nuevo así que voy a hacer control y muevo y fíjense que me hace una copia, como es equidistante simplemente tengo que ponerlo ahí a mano, más o menos ahí, entonces de un lado tenemos, si quieren para hacerlo con más prolijito vamos a agarrar hago esto de, creo que era esta que tenía hecho así, mercheo, hago un merge down porque tengo las cabecitas y los planitos, perfecto, le digo que sí, entonces tengo estos planitos, tengo un solo color con la que junto a las cabecitas y estos control, W con otro, entonces yo ya tengo ahí para chequear que por ejemplo les quito el transparente, la primer cabeza, barbro, es la cabeza, la segunda cae sobre las tetillas, más o menos, la otra por el ombligo, la otra por debajo de la cola, fantástico, ahora la otra mitad, empezamos de abajo, casi mitad de tibia, pero ené, por debajo de la rótula, entre medio de la unión que sería la tibia y el fémur, luego tenemos a mitad de fémur y por encima de la cabeza del fémur, o sea que está perfecto, más o menos, bien, esa es una técnica y esto de nuevo les sirve para cuando ir chequeando lo van prendiendo, apagando y pueden corroborar cómo van con el modelo, eso a mí me sirve mucho, sobre todo cuando estamos haciendo un personaje que quizás está dentro de, no sé, puede ser ocho cabezas, ocho cabezas y medio, lo que fuera, puede ser superhéroe y queremos tener un poco más de libertad creativa y no tacharnos tanto en algo en particular, pero después queremos corroborar que tampoco nos hayamos ido tanto. Entonces, de ahí lo podemos hacer. Y el otro ejemplo es lo mismo, vamos para atrás, la diferencia de esto es base a que tenemos el esqueleto y lo vamos a poner en pose. Esto es muy sencillo, podemos hacerlo de varias maneras, vamos a duplicar nuevamente para no perder la posición original. Yo cada tanto me voy fijando, buscaros si hay alguna pregunta que me esté salteando, avísame, yo cada tanto me fijo también si hay alguna pregunta. Si ya hay preguntas, te las voy leyendo. Dale, dale. ¿Has usado Autodesk Mudbox? ¿Es grande la diferencia? Sí, lo usé al principio cuando conocía las herramientas, tanto ZBrush como Mudbox. Mudbox creo yo que se ha descontinuado bastante, al principio de alguna manera le hacía cierta competencia ZBrush, tenía unas herramientas sobre todo de pintura muy muy interesantes, sé que algunas personas lo siguen usando como por ejemplo Ian Spinks que es un gran escultor de realismo, es impresionante el trabajo casi y él lo usa, pero normalmente lo más usado para esculturas digital es ZBrush y yo lo dejé de usar hace no sé siete años, cinco o seis años o más, así que no sé en qué andar ahora, creo que no tiene muchas actualizaciones y en el caso de ZBrush me parece que viene mucho más como a trote con lo que en lo que respecta de herramientas y features y cosas por el estilo. ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudié? Estudié YouTube, se llama, memes en YouTube de gatitos y perritos que se chocan y no, mentira. Bueno, eso también obviamente vi muchos, pero sí estudié más que nada de manera autodidacta siempre, desde que cuando existía YouTube había webs como Tres Total y muchas otras que hoy quizás no están tan en boga, sí que en su momento tuvieron muchísimos tutoriales como el del Fitito, como el de Juana de Arco, como el de tantos otros que yo ni me acuerdo, que me ayudaron que esos eran para Tereo Studio Max, ZBrush no existía todavía, que la verdad que me ayudaron muchísimo, muchísimo a entender cómo funcionaba el mundo del 3D y también a darme cuenta que de alguna manera podía solo solventar la necesidad de, no sé, de quizás no tener el dinero para ir a un instituto o viajar, yo era mucho más joven por supuesto y mis tibesos no eran tan buenos, entonces de alguna manera eso me ayudó para poder aprender algo que tanto quería y fue a través de estas páginas, luego YouTube por supuesto y bueno, después de hacer algún recurso, pero soy más que nada autodidacta en lo que respecta a todo el mundillo. ¿Qué herramientas usas? Bueno, de esta pregunta hay como varias similares. Sobre la herramienta que estás usando para esculpir digitalmente, si es ZBrush nada más o ¿qué es mejor Maya o ZBrush? No, son herramientas distintas, o sea, Maya es una plataforma, es un software donde se puede animar, donde se puede hacer render, bueno, no es ZBrush, pero más que nada, a ver, ZBrush está orientado a la escultura digital, no tanto a otro tipo de modelado o mejor dicho de animación o de efectos, son dos programas que apuntan quizás para la misma industria, puede ser, pero la aplicación es distinta, es como que yo dijera, por ejemplo, no sé, puedes editar en Adobe, en After Effects o en Premiere, los dos tienen sus herramientas, tienen muchas similitudes, pero acá directamente estamos hablando como que, no sé, edites en Nuke o en Premiere, son dos herramientas que parecen similares porque las dos trabajan en el mundo, en el mismo mundo, pero con quizás tools más particulares para una cosa u otra, en el caso de ZBrush está orientado a lo que es escultura digital, Imaya o Max o Cinema o Blender para otro tipo de cosas. De hecho, también me hubo una pregunta de si has probado el programa de Blender. No, yo directamente no, tengo amigos que los han probado, que me han dicho que están muy buenos, que tienen herramientas excelentes, pero lamentablemente no conozco a nadie en la industria que lo use, al menos no para escultura digital, pero sé que tiene herramientas muy, muy interesantes. ¿En qué plataforma das tus clases los viernes de escultura? En mis redes sociales, Facebook, Twitch y YouTube. De hecho, mi canal de YouTube es Daniel Bell, así que lo encuentran súper fácil y como ahí puso caro mis redes sociales también, lo pueden encontrar todos los viernes. Estamos con Claudio Oram dando clases gratuitas, es más que clases, es un live sculpting donde además de tratar temas como lo estoy haciendo con la anatomía. También estamos hablando temas de la industria, también estoy trayendo personas a entrevistar que son preferentes en lo que hacemos. Creo que está muy interesante y si no se dieron una vuelta les recomiendo que le den una miradita porque les interesa. Puede servir. ¿Podrías platicarnos sobre tu camino en la industria? Sí, por supuesto. Yo arranqué hace ya unos 15 años trabajando más que nada en la parte de ingeniería, era proyectista mecánico, trabajo lindo pero aburrido comparado con lo que hago hoy día y un poco mi hambre de querer hacer algo más relacionado con el arte me llevó a ir saltando no solo de empresa en empresa sino de rubro en rubro. Pasé desde ingeniería y arquitectura de arquitectura de videojuegos de videojuegos en publicidad y publicidad de coleccionables todo esto a lo largo de 15 años 15 y 16 años y en los últimos 4 años me estoy dedicando a lo que es precisamente el rubro de los coleccionables donde tengo que trabajar para esta empresa que les mencioné antes a ello en donde básicamente hacemos figuras bajo licencias de Marvel y DC Comics para todo el mundo es un trabajo excelente a mi me encanta mucho porque precisamente lo que puedo hacer es de alguna manera poner a prueba no tanto prueba pero si más poner en práctica la parte creativa que quizás en las otras empresas o en los otros rubros no pude tanto porque eran un poquito más rígidos en ese aspecto pero en resumidas cuentas es un poco eso 15 años de carrera 16 años de carrera aproximadamente saltando hasta de rubro en rubro hasta que me encontré feliz y contento en uno y bueno aquí estamos ¿Alguna recomendación como para ir empezando a aprender 3D? ¿Alguna página de YouTube? etcétera Depende de lo que quieran aprender pero por ejemplo fuera de broma si les interesa mi canal pueden ir a mi canal porque les estoy enseñando normalmente en base a proyectos enseño la herramienta enseño ZBrush es gratuito así como este webinar que estamos dando ahora con Wacom tiene mucha información y está bueno pero también les recomiendo que busquen otro tipo de digamos si necesitan información acerca de no sé Masha 3D Studio Max o no sé o Blender o lo que fuera hay cada uno en YouTube hay canales especializados que tratan no me acuerdo los nombres en este momento pero me acuerdo que Blender creo que está Blender Guru era algo así el cual se entrega precisamente de los tutoriales de Blender y de todo tipo de herramientas hay un montón de canales y tutoriales creo que hoy día más allá de precisamente justamente esto que estamos haciendo con Wacom también es parte de eso es parte de traer a las personas información acerca de elementos específicos como son ZBrush y muchas otras herramientas de manera más sencilla que quizás en nuestro momento sonaba todo mucho más a chino como le decimos acá cuando es algo complejo y no entendemos exactamente qué es lo que estamos haciendo entonces de alguna manera si quieren aprender hoy día cuentan con muchísima información en todas las redes sociales pero bueno depende mucho qué quieren hacer pero si les interesa la parte de cultura digital les puedo asegurar que tanto mi canal como nosotros de otros escultores también les puede ser de utilidad para dar sus primeros pasos hoy día también ZBrush tiene hace poquito sacó el ZBrush Core Mini que es básicamente un ZBrush gratuito pueden bajar ahora mismo si quieren bueno ahora mismo no si no no me van a prestar atención a mí pero ni bien yo termine si quieren lo pueden bajar lo pueden probar no tienen que pagar nada es gratis es por supuesto es una versión reducida de lo que puede hacer el ZBrush pero les va a dar un pantallazo de lo que pueden llegar a hacer con el programa y creo que es muy interesante pero también les aconsejo mucho a todos que prueben a ver el mundo del 3D es amplio es muy vasto y hay muchísimas cosas para hacer entonces suele pasarnos que cuando queremos decir bueno quiero hacer 3D pero ¿qué quieres hacer de 3D exactamente? y no sé quiero animar quiero esculpir quiero hacer esto bueno son muchas cosas que normalmente se pueden hacer todas pero tenemos como lo conocen el dicho que quizás que dice que de mucho barca poco aprita y es cierto hoy el mundo de alguna manera si bien aprecia al generalista se está tornando un poco más hacia el especialista que básicamente es la persona que hace algo y lo aprende muy bien como para aportar un granito de arena digamos a una compañía donde bajo un trabajo mancomunado genera un producto ¿sí? pero no todos hacen de todo todos hacen algo en particular y la sumatoria de esas cosas genera este producto entonces creo que tienen que evaluar y ver un poquito qué es lo que exactamente quisieran hacer y a veces para eso es bueno probar un poco de todo trabajar en algún estudio chico o mediano que los no digo los fuerce pero sí que les permite a ustedes hacer justamente todo esto un poquito para que vean qué es lo que más les gusta porque si no prueban no les va a gustar pero sí lo que les interesa si hoy están acá quizás es porque les interesa de Seagrash como herramienta así que entonces ahí en ese caso les recomiendo una vez más que se pasen por mi canal o también que vean algunos otros webinars que hice para Wacom no solamente yo hay otras personas también pero bueno no me acuerdo los nombres de esas personas pero me acuerdo desde el mío por suerte así que les comparto mi información claro explico unas cositas más y después seguimos con las preguntas ¿te parece? seguro tú dime perfecto bueno gente entonces acá tengo el esqueletito puesto debajo de este señor y el que nos va a permitir justamente chequear yo pongo el modo transparencia lo voy a poner creo que es el que puse sí perfecto no solamente me va a ayudar a chequear las articulaciones como yo les decía sino también en muchos casos como por ejemplo no sé dónde terminan las costillas este es un maniquí hecho súper rápido entonces no le di mucha importancia a lo que es la anatomía sí pero sí a las proporciones fíjense que de acá nosotros podemos luego ir a empezar a decir un poco pero también el esqueleto siempre va a corresponder al tipo de cuerpo que estamos haciendo entonces yo les recomiendo que nunca adapten los cuerpos al esqueleto si no modificaron el esqueleto antes porque ¿qué pasa? todos los cuerpos si no se van a aparecer entre sí entonces les conviene de alguna manera a ustedes ir chequeando a medida que van haciéndolo corroborar en este caso como dije antes que lo que hicimos recién que las proporciones estén dentro de lo aceptado y ahí siguen para adelante y después cuando lo ponen en pose el esqueleto lo vuelven a poner en pose eso es un poco tedioso pero les puedo asegurar que es una de las mejores maneras de que no se les rompa todo y vean que un brazo está más corto que el otro o una pierna cuando hay una pose un poquito más extrema tienen la posibilidad también de usar el transpose master el transpose tool mejor dicho este si yo por ejemplo toco de acá hasta acá acá arriba hay una unidad entonces esa unidad saben que si yo voy es 10.61 si toco de acá hasta acá más o menos me tienen que dar lo mismo pero cuando hay una posición muy complicada ahí ya esa herramienta se queda un poco corta bien esto en cuanto a proporciones y en cuanto a estos tips de cómo poder copiar múltiples instancias repartiéndolo de manera equidistante etc ahora vamos a pasar a otra cosa que les mencioné antes que tiene que ver más que nada cuando trabajamos en alguna geometría y esa geometría caprichosamente o no se nos termina pegando voy a apagar esto y hay varias maneras de hacer esto varias maneras de poder resolverlo les repito no es un problema es algo como trabaja la herramienta y sobre todo como trabaja el Dynamics bien nosotros tenemos este personaje y supongamos que yo les quiero juntar las piernas como el ejemplo que tenía recién lo primero que voy a hacer es voy a sacar esto voy a presionar control voy a enmascarar la pierna ¿sí? lo puedo hacer con las dos piernas o sea con simetría presiono la X y toco simetría lo hago con las dos piernas el máscara más o menos hago así perfecto hago la máscara esa mascarita que tengo acá básicamente lo que me va a ayudar ahora es para cuando yo elegir hacer una rotación yo puedo hacerlo desde aquí presiono esto control, control, control control, click sobre la máscara y control, control, control al revés me va a dar esta suavidad va a generar una una máscara suave para que cuando rotemos sea un poquito más suave y no nos pase por ejemplo esto ven que está duro ¿sí? bien pero eso por un lado porque lo que voy a necesitar en este caso en el caso de las piernas porque si yo quiero algo así lo que voy a tener que hacer es que esto sean dos por el grupo distinto entonces acá tengo un montón de maneras de hacerlo voy a mostrarle algunas que es la más rápida voy a desactivar la simetría lo puedo hacer de dos maneras puedo seleccionar esto así voy selecciono el máscaro y presiono control W tengo dos máscaras o presiono control clickeo en este ícono acá arriba selecciono el la máscara mask curve y selecciono también o presiono control shift presiono en el primer ícono voy a donde dice slice curve no en el que dice trim curve en el que dice slide hago control shift click y ahora me va a hacer el mismo proceso vieron que hay muchas maneras de llegar al mismo resultado ¿para qué es esto? para que cuando yo mueva la pierna la ponga en pose voy a hacer así así voy a suavizar un poquito cuando yo ponga esto en pose ¿sí? que lo cuento un poquito para acá ¿qué va a pasar? esto se va a tocar entonces cuando yo hago un dynamish esto se va a unir todo y no queremos que pase eso lo que puedo hacer es hay una opción que se llama groups que lo que me permite es que el dynamish haga un dynamish pero que me haga cortes por cada grupo no me lo va a separar me va a hacer el dynamish y me va a seguir me va a permitir seguir trabajando a mí pero justamente esto va a estar separado por supuesto no lo quiero separado bueno hay otras opciones también para hacer esto pero al menos durante el proceso de escultura donde yo voy a estar ahí con los brushes que se yo escupiendo tirando una cosa a otra y necesito el dynamish para que me reestructure la geometría todo el tiempo si van a necesitar que esto no esté unido porque si está unido fueron si yo estoy unido ahí se une todo y cuando yo quiero separar una pierna ya no puedo entonces para esto supongamos que ahí está perfecto ustedes dicen listo bárbaro yo hasta acá llegué lo quiero unir de nuevo bueno hay varias posibilidades de hacer esto sin que se me una las piernas porque yo digo bueno uno acá pero que pasa voy a tener este problema de que se me une todo junto bueno lo que voy a hacer es voy a seleccionar esto voy a activar la simetría voy a bajar un poquito para que se toquen bien estas partes ¿si? no importa si no me queda prolijo ahora después lo prolijamos y tengo dos maneras de hacerlo una es por boolean live boolean pero no vamos a hacerlo por live boolean porque hay una manera mucho más sencilla hay una herramienta que se llama vamos a activar el gizmo vamos a ir a la ruedita esta que está acá voy a desactivar la simetría porque si no no va a funcionar y voy a donde dice remesh by union voy a clicar acá y lo que me hace es justamente me unió y me mantuvo los poligroups ¡voilá! gente les acabo de solucionar muchos insuos hacia el programa yo sé que uy hice para atrás muchos tengo que poner una vuelta esto en otro momento escucharía el público gritando eufórico ovacionando claro pero no lo escucho en este momento porque estamos lástima que no tengan micrófono pero por ahí dicen que si acaso eres el rey de reyes así que es mucho es mucho pero bueno vamos a tomarlo porque un mimo hace falta cada trato bueno entonces al inicio que eras mega artista entonces ah bueno ahí me ponen el rey de reyes dice hay uno que vi que me dijo Messi Messi por ahí es mucho gente pero el cariño bien tenemos unido tenemos todo unido y tenemos los poli y si queremos vamos a implementar otra cosita más que está bueno que es el sculptress el sculptress mode que es este que está acá si yo presiono voy a presionar shift voy a tocarlo y van a ver que lo que voy a hacer ahora voy a activar el polyframe es precisamente intentar sacar estas llenitas fíjense que si yo hago shift me va a crear una nueva voy a tocar local symmetry perdón ¿dónde está? ahí está voy a crear una nueva geometría pero serenita la va a borrar un espectáculo un espectáculo bueno acá me voy a ver un agujerito este agujerito muy fácil close holes agujerito solucionado vamos por acá me dijimos no es un polygroup ahora vemos cómo borrar ese polygroup no se preocupen bien ese polygroup lo podemos borrar polygroup lo podemos borrar muy fácil si cliqueamos este es un clip si ustedes hacen control shift click sobre un polygroup lo que les va a pasar es que les queda seleccionado uno si si hago con el rojo en el rojo en el celeste el celeste ahora si presiono en el medio de los dos me seleccionan los dos que toqué ese tip no lo sabía yo sé que ese tip no lo sabía entonces ahí sí me queda seleccionado y ya no me importa si quiero que hago todo un solo poly lo que fuera porque yo ya trabajé y me quedo perfecto pegado y pude resolver esto que acá no esté pegado ahora ¿qué pasa? hay otra manera supongamos yo tengo acá el taloncito voy a hacerlo de una manera un poco vamos a ir para atrás todo para atrás antes que haga esto ah para esperen creo que tengo el otro pero más rápido a ver sí perfecto supongamos que yo tengo acá le hago un dynamash ¿sí? dynamash y se unió un poquito más de resolución ahí está y se unió y no quiero hacer todo esto que acabo de hacer recién no quiero separar todo por polvo y por lo que fuera bien lo que voy a hacer acá es lo siguiente voy a tocar control shift y voy a ocultar estos polígonos estos que están acá los que estoy tocando los oculto y fíjense que me van a quedar dos objetos ¿sí? entonces lo que hago ahora es simplemente voy a borrar delete hidden close holes los cierro los dos ahora para reparar esto me voy a ir voy a control shift en vez de rojo uso el verde que me deja esto y voy a subizarlo pero ¿qué pasa? el scopter mode no anda en modo fíjense que hay un cartel que dice que está desactivado no anda entonces lo que puedo hacer es lo siguiente puedo tratar de acercar la cámara y de alguna manera solucionar esto si quiero si me quiero deshacer de este de este básicamente de estos dos poligroups control W y automáticamente desaparece hago por este lado lo mismo por este lado lo mismo lo que estoy haciendo acá es que estoy generando esta nueva geometría mucho más prolija que luego si me va a permitir a mí no necesitar del scopteries voy a ir ahora si voy a este lado desactivo el scopteries y ahora lo puedo como de alguna manera reestructurar reparar me va a quedar una diferencia por algunos por eso lo puedo seguir trabajando con un scopteries más grande más chiquito fíjense que ahí estamos homogéneos entonces quedó mucho más prolijito y lo pude separar bien tachado la lista uno menos ¿cuánto tenemos? vamos a 50 bien tengo 450 cosas y me quedan 10 minutos pero nos podemos exceder un poquito más ¿no Caro? lo que necesites lo que necesites hasta las 3 de la mañana Caro no les digas que si te quedan bueno luego te vas adelantado dos horas bueno vos hacete un café tranquila que estamos no pero quiero cubrir todos estos temas y no bueno muy bien entonces ¿querés que respondamos algunas preguntas mientras paso a otro tema? sí chicos recuerden las preguntas se las estoy leyendo en orden de Q&A ¿va? por ahí dice César que si los vamos a adoptar Nelson dice me imagino que dependerá de qué tan complicada sea la pieza que estés diseñando pero promediando ¿cuánto tiempo te toma terminar una pieza? un promedio de dos meses si es más complicada tres meses más o menos alguna que otra me ha llegado un poquito más dependiendo a veces las idas y vueltas con el cliente o algunos retoques de diseño o con licencias o simplemente una búsqueda ahí del personaje que normalmente sale pero a veces no sale y uno tiene que tomarse el tiempo adecuado para que eso esa pieza realmente valga la pena que alguien le quiera comprar así que normalmente unos dos meses dos meses y medio tres meses eso es un promedio preguntando ¿dónde pueden conseguir la licencia de ZBrush de ZBrush de Pixologic? simplemente ponen pixologic.com y ahí tienen varias modalidades la primera modalidad es la compra de la licencia que les dura hasta donde yo sé 20 años durante todos los updates que vayan durante esos 20 años van a ser gratuitos la licencia creo que sale algo de 800 dólares por el programa completo después tienen ¿cómo se llama esto? cuando uno tiene mensualidades ¿qué es la palabra? como inscripciones a esa no me salía de palabra te puedes suscribir de manera anual semestral o mensual obviamente los costos varían por supuesto tenés otra modalidad que es el ZBrush Core que es un ZBrush un poquito con menos herramientas pero mucho más económico la misma modalidad licencia única o suscripciones anuales semestrales o mensuales y después tenés la opción como les dije recién para probarlo si quieren que es el ZBrush Core Mini que es la opción como súper simple no tienen ninguno de los botones de hecho tienen una interfaz súper súper simple y obviamente les permite hacer mucho menos pero también si quieren pueden chequear en uno de mis videos de mi canal de YouTube lo probamos en vivo hicimos una cabeza van a ver que se puede hacer algo por supuesto y les puede dar también un pantallazo y una idea de cómo se maneja y cómo dar los primeros pasos si no quieren de una invertir dinero en el programa si no intenten usarlo también tiene una opción trae el ZBrush que si tienen que registrar les mandan un código lo prueban por un par de días etcétera tienen muchas opciones como verá pregúntan si has usado otro programa que no sea este si he usado si voy ¿cómo es una pregunta? has usado otro programa que no sea este si si usé usé muchos usé Tera Estudio Max usé un poco de cinema usé Marvellous usé programas de edición After Photoshop Nuke Premiere usé ¿qué más? bueno creo que Tera Estudio Max lo dije AutoCab Rino usé muchos programas muchos programas a lo largo de mi carrera para empresas siempre trabajando en empresas y eso de alguna manera me fue dando también una unidad de cómo funciona en general de cuáles son las virtudes y las ventajas o mejor dicho las virtudes y las ventajas de cada uno cómo de alguna manera poder complementarlos etcétera así que sí a lo largo de los años he usado muchos ¿cómo debo enfrentar una anatomía super heroica de más de ocho cabezas? por ejemplo Hulk bueno es una buena pregunta normalmente ahí vas a tener que como decimos en Argentina pelar los conocimientos en anatomía que es básicamente ver cómo hacer funcionar una anatomía humana en una criatura que no está preestablecida no tiene ningún parámetro si podés tomarte que vos digas bueno no sé nueve nueve cabezas y media generarte un esquema donde luzca correcto entre comillas ¿no? o sea que visualmente sea agradable pero después tener en cuenta que haciendo un poco de fantasía la estructura ósea de un personaje como ese debería ser mucho mayor que mucho más grande los huesos la anchura de tanto los tobillos como las muñecas va a ser mucho más exagerada entonces jugar un poco y también referenciarse muchísimo en lo que es cómics en lo que es personajes que ya han sido creados por el mundo del cine el mundo de las coleccionables hay muchas referencias para tomarse no vas a tener que arrancar desde cero en ese sentido pero sí tiene que ir mucho ahí tiene mucho más que ver la parte creativa y los conocimientos de anatomía que tengas por supuesto Caro continúe con algo y después seguimos con las preguntas ¿te parece? Buenísimo seguro Bien perfecto gracias Caro Bien ahora vamos a ver como les dije al principio el tema de texturas que mucha gente siempre le gusta hacer como texturizar texturizar y para esto que mejor que la ropita voy a poner esto acá tengo sacado una remerita ¿sí? esta remerita yo la separé con la misma técnica que les mostré antes para cortar el cuerpo en polygroups igual slice curve polygroups y fui de alguna manera tratando de separar esto lo lo tiendo siempre a ser así sólido porque como trabajo para impresión tengo el chip de que todo tiene que ser sólido obviamente si trabajan para videojuegos eso no es necesario si trabajan para el cine no es necesario pero si de alguna manera queríamos en el caso que tengan que enfrentar un enfrentar no tengan que hacer un coleccionable tienen que tener en cuenta que no puede quedar acá abajo un espacio si pueden ustedes luego hacer esto ¿sí? entonces que se pegue un poquito más fíjense un poquito y le puede solucionar ese tema de que parezca que es tan sólido pero bueno ahora nos vamos a más que nada a centrar lo que significa con las texturas bien para esto vamos a hacer dos cosas primero necesitamos los polygroups ¿por qué? porque necesito v's ¿qué son las v's? las v's son las coordenadas de mapeado ¿qué son las coordenadas de mapeado? son coordenadas que nos van a permitir asignar en cada polígono una textura o en esta cantidad de polígonos unas texturas ¿sí? si esto no tiene coordenadas de mapeado se va a ver todo borrado esa textura se va a ver toda fea estirada lo que fuera déjenme mostrarles como por ejemplo cómo sería esto no sé si tiene coordenadas de mapeado si ya las hice ahora me voy a fijar a ver no es surface déjenme primero chequear y después voy a si esto ya tiene coordenadas de mapeado bueno vamos a hacer la siguiente vamos a hacerlas de nuevo ¿cómo hacemos las coordenadas de mapeado de manera rápida? bueno hay varias maneras normalmente mucha gente trabaja en los programas como Mashomax u otros donde les gusta hacer lo que es tiene más control acerca de lo que es el unwrap como se lo suele llamar pero acá Cibrash tiene una herramienta muy práctica que es el lo encontramos en Zplugin vamos a UV Master y es el UV Master lo único que tenemos que hacer acá cuando ya tenemos los Polygroups asignados es tocar en Polygroups porque de otra manera nos va a hacer un wrap automático que no va a tomar en cuenta nada de lo que hicimos y los Polygroups nos van a ayudar a que estos cortes definen como si fueran parches imagínense la ropa la ropa está creada por patrones no serían patrones pero son como sí bueno digámosle patrones es la parte de adelante la parte de atrás luego se cose y eso forma una remera vamos a ser súper básicos si ustedes presionan unwrap lo que va a hacer el programa es va a unwrapear programa palabra de venida del argentino unwrapear de unwrap ahí nos tira arriba nos dice que ya lo hizo y lo que vamos a hacer para visualizar este unwrap vamos a tocar acá en solo mode para ocultar momentáneamente el personaje vamos a ir a Z Plugin y el mismo mismo V Master vamos a ir abajo y vamos a tocar en Flatten ¿qué es lo que va a hacer esto? nos va a desplegar lo va por un momento a ser 2D vamos a pasar un plano 3D a uno 2D en donde vamos a ver esta geometría desplegada acá tenemos la parte de adelante la parte de atrás los bordes y los rellenos a nosotros en este momento nos interesa solamente esto entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? voy a presionar la tecla W perdón R que es Rotar voy a tocar sobre por ejemplo sobre el azul vamos a Rotar el azul vamos a dejarlo mirando de frente lo voy a poner acumulado voy a tocar Control clic sobre el verde vamos a tratar de dejarlo lo más frente posible porque estas deformaciones tienen que ver un poco con la morfología de la remera vamos a tocar este este y este recuerda que lo hacen con Control Shift lo vamos a sacar por acá porque la verdad que mucho no me interesa porque es la parte que no se ve y sin por las dudas estos que son los bordecitos los vamos a tratar de poner en este sentido también para ver si se siga a ver para que no quede la textura aplicada y ahora voy a explicar qué es esto vamos a quitar por acá vamos a tratar de meter todo esto de nuevo aquí dentro bien esto no importa esperen que hago así perfecto ahí va ¿qué pasa? yo lo que voy a utilizar voy a hacer una textura en particular que ahora les muestro qué textura es voy a utilizar esta textura que está acá ¿qué es esto? esto es como una imagen en escala de grises donde de alguna manera cuando lo apliquemos al Noise Maker va a tomar que lo blanco va hacia arriba y lo negro se queda ahí en este caso al gris lo va a interpretar como blanco y negro como escala de grises ¿qué pasa? si nosotros tenemos esto acá así se va a replicar de esta manera ahora si lo teníamos como estaba antes todo doblado cuando lo veamos imagínense que quizás el patrón de esta textura iba a estar yendo para cualquier lado por eso es importante ponerlo de frente ahora ¿qué pasa? tenemos acá las manguitas que quedaron apuntando para allá ahora les voy a mostrar qué va a pasar en este caso voy a hacer unflatten ahí ya está puesto voy a Noise voy a editar voy a acá Frame para que me lo siga para atrás esto en 3D sería si no tuviera coordenadas mapeadas se vería así fíjense que acá parece bárbaro pero acá se empieza a destruir todo primero voy a elegir la textura voy a ir me la abro en la parte voy a elegir la textura la misma la misma que les puse recién fantástico y ahora voy a como ya tenemos el V hecho voy a activar V fíjense que ahí ya cambia y me pone los V como yo se los definí esto no nos importa como les dije antes pero sí que está pasando acá es que no está quedando del todo bien fíjense que está llegando de una manera se está como curvando bueno vamos a darle OK por ahora vamos a desactivar el Noise nuevo voy a Z Plugin voy a Flutter y voy a tratar de recorregir eso voy a enmascarar esta zona si me enmascaro voy a hacer suavizo la máscara todo lo que pueda suavizar control click fíjense que yo hago control click fuera y me invierte la máscara y yo es muteo una control click es muteo otra eso lo que hace es ese blending entre ambas lo hace mucho más suave ahora voy a apretar W voy a usar el transpose voy a decir que de acá hasta acá lo que quiero hacer es rotarlo y voy a tratar de endrezarlo un poco lo endreso hasta ahí ahora voy a poner el gizmo de esta manera voy a tocarlo acá en el medio lo voy a posicionar acá en el medio de lo que tengo seleccionado voy a presionar W que es mover y voy a presionar Alt y acá en el medio de lo blanquito en el medio de Transpose y justo en el área blanca y fíjense que lo que hago es voy a rotar voy a transformar esto pero en vez de moverlo como se haría acá lo que estoy haciendo es deformarlo con una curva ¿sí? entonces eso de alguna manera me permite ser mucho más preciso y voy a de a poquito tratar de dejarlo recto voy a hacer lo mismo con este lado voy a seleccionar esto perfecto roto un poquito para arriba pongo acá en el medio lo trato de enderezar voy de nuevo roto para arriba voy de nuevo roto un poquito ahí fantástico ahora vamos a ver cómo está quedando voy a setup plugin unflatten activo el noisemaker y fíjense que ya tiene otra sensación creo que está mucho mejor acá lo podemos ir arreglando para que esto que que de alguna manera fui corriendo me lo corrija mejor pero la idea es que capten qué es lo que hace esto y cómo funciona fíjense que ahora la línea en vez de converger todos en el centro va hacia atrás y si conecta hacia atrás bien ahora lo que quiero hacer lo que resta hacer es agregarle geometría porque si no creo geometría lo que va a pasar es lo siguiente voy a aplicar lo perdí surface surface aplico y se ve todo feo mocho horrible entonces voy para atrás control w control w control w tres subdivisiones más o menos vamos a ver lo que da surface apply ahí más o menos va perfecto pero le voy a dar un poquito más intensidad más intensidad ahí está perfecto apply bien ahí va bastante bien pero qué pasa me gustaría darle más intensidad ahora hay veces que por temas de el tipo de mapa de escaladería y lo que fuera no me deja seguir dándole más lo que puedo hacer entonces en este caso y lo que les recomiendo que siempre hagan con las texturas es si van a layers ponen un layer nuevo vamos a llamarlo textura van a aplicar ese layer apply to mesh se le aplica la geometría apaguen el layer y ahora pueden jugar ustedes con intensidad por ejemplo dos piensen que está mucho más es un puló una remera pero la idea está me parece esto se queda ahí obviamente si nos arrapamos va a pasar esto ahora qué pasa yo quisiera aplicarlo no adentro porque me está haciendo esta cosa horrible lo que puedo hacer es lo siguiente vamos a borrar esto voy a volver para atrás voy a seleccionar shift solo este clic y este hago control clic fuera para enmascarar todo lo que tengo deseleccionado control clic de nuevo entonces fíjense voy a voy a darle subvisión de nuevo voy a darle acá el layer voy a aplicar noise maker y fíjense que lo que estoy haciendo acá ahí estoy haciendo un poquito más duro está menos suave es decirle que solo me aplique en donde tengo la máscara puesta y donde no no fíjense si yo invierto la máscara me va a aplicar ahí apply to mesh y me queda un poquito más prolija esto estamos haciéndolo de una manera rápida esto hay que ser más prolijo más preciso tratar de hacer de que la remera esté bien modelada tengan su espesor etcétera bueno ahora lo que vamos a hacer otra cosa muy interesante y acá estos son varios pasos así que presten atención igual lo van a poder ver luego en el video no pasa nada le vamos a cobrar un módico precio de 50 dólares por reproducción pero no pasa nada es bueno claro es poco mentira es broma es gratis claro por las dudas a ver a ver a ver me parece que Caro se fue se fue a hacer un café de verdad estamos solo nosotros no aquí estoy aquí estoy ahí está ahí está estaba poniendo a prueba no los abandonaría oye por ahí preguntan y sé que es alguien de Argentina por el SOS que si eres soltero ¿quién la pregunta? no mentira dice anónimos pero dice ¿sos soltero? es de Argentina soy alegremente felizmente estoy felizmente casado y tengo dos dos niñas pequeñas una de cuatro años y una de nueve meses que están ahí volando así que no soy soltero a ver ¿es diferente el proceso de esculpir una persona para un personaje para estatua para animación y para muñeco articulado? sí sí es distinto porque hay que tener ciertas consideraciones para uno para otro por supuesto los conocimientos en anatomía y proporciones van a ser los mismos lo único que van a variar son las técnicas por ahí las ya las como la ciencia no fuera para impresión entonces nosotros podríamos tener no sé una remera que no tenga las caras internas bueno acá voy para otro lado ¿dónde está? esta era o esta que habíamos hecho mejorísimo esto por ejemplo que no tenga esto podría tranquilamente cerrar algo por ejemplo algo por el estilo así y fantástico no pasaría nada pues van a ser esos planos pero en el caso de coleccionables o articulables tienen piezas sólidas piezas sólidas entonces ahí ya se nos complicaría un poco más y para cine también debe haber sus restricciones creo que hay menos restricciones pero sí hay que tener más en cuenta la topología porque ahí tiene que ser animable entonces hay que hacer una malla low hay que importar mapas hay que hacer mapas normales mapas de desplazamiento creo yo que una de las cosas por las cuales me encantan los coleccionables es porque no tengo que preocuparme por la cantidad de polígonos ni por mapas ni por nada es más directamente escultura y y listo y básicamente dedicarme a la pose a buscar a ver es expresivo a lo que fuera porque en el proceso como cine o videojuegos normalmente se hacen en t-pose o en posea y luego otra persona los va a riar los va a esquinear y los va a hacer que se muevan y tomen tomen pose en este caso nuestro lo hacemos nosotros una cual está interesante ¿cuántas cabezas es recomendable para un enano? ¿para un enano? nunca hice un enano yo supongo que menos de cinco menos sí cinco cabezas debe ser la verdad que habría que ver seguramente está el canon para los enanos más de fantasía estoy seguro lo voy a buscar después es interesante la pregunta nunca hice uno pero cinco cabezas por ahí va ¿qué clases de aplicaciones son mejores para hacer dibujos realistas? dibujos realistas y yo no yo no dibujo yo soy escultor entonces por ahí al dibujo ya le tendrían que preguntar a algún dibujante pero creo yo que las aplicaciones hablamos de programas creo que muchos usan photoshop también muchos usan dibujar en papel o lo escanean y lo pintan hacen pintura digital otros veo que están usando mucho aplicaciones como para el ipad que pueden dibujar en cualquier lado y con el stylus de una manera es bastante práctico parece algún en illustrator pero es un dibujo vectorial quizás no es tan libre como lo que pueden hacer en photoshop pero deben tener mucho pero el realismo no no es la aplicación sino depende de los conocimientos de la persona y el estilo también y después seguimos con ok buenísimo perfecto muy bien fíjense que yo tengo este patalón que es un patalón muy otro textura más técnica de lo que habíamos hecho recién poligrups V con poligrups los pongo de manera que queden así verticales bien ordenaditos aplico la textura listo y layer después surface nice maker apply y se acabó otra cosa pero lo que vamos a hacer es la utilidad del vamos a crear un insert brush que yo ya lo tengo creado para que no lo voy a hacer y les explico que es lo que hice y lo siguiente voy a abrir un insert brush que es este perfecto que es súper simple en este caso tenemos lo que sería la costura que no es nada más ni nada menos que un un torus ¿cómo se llama acá? esperen que no me acuerdo el nombre de este es un un ring 3D es un anillito 3D que para que no tenga problemas luego con impresión lo que hice fue enmascar la parte de adentro y tocarlo así no hay huecos porque si esto es impresión va a haber un hueco acá y se nos va a complicar la vida luego arreglar en todos los costuras y este vendría a ser con el bordecito de la remera el bordecito ese que tenemos acá tengo que apagar un poco voy a dejar esto ups y este era perfecto está acá vamos a prender un poquito esto también le agregamos una técnica en muchas maneras pero una manera súper sencilla y práctica es de esta forma tiene sus complicaciones no complicaciones síganlo y tocasos después lo pueden ver pero es bastante sencillo bien vamos a ver lo siguiente primero tenemos tenemos que crear el modelo puede ser esto puede ser una cadena puede ser lo que ustedes quieran que luego se vaya a repetir yo creé esto porque es un pedacito de esta partecita de la remera una vez creado esta remerita o esta partecita lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ir a ¿dónde está? esperen que no sé si es el correcto este no es este perfecto voy a ir ah dos cosas eso está bueno porque ahora me acabo de acordar de algo para que no tengan problemas y después esto se termine uniendo y pegando bien entre sí es importante que no tenga caras no tenga tapa como esta que tenía recién acá que no sea sólido salvo de nuevo que lo que vayamos a hacer no necesite de esta continuidad supongamos que es una cadena van a tener que hacer no sé dos argollitas ¿sí? o lo que fuera lo que fuera en este caso como sí quiero que tenga una continuidad luego esto que sea toda una sola malla necesito que las caras estas no estén bien eso es por un lado entonces vamos a hacer lo siguiente voy a ir a voy a presionar B larga me abré todos los braillejos que tengo acá tengo dos maneras de hacerlo una es creando insert mesh aquí y otra es yendo a brush create insert mesh desde acá le vamos a decir nuevo me va a tirar un error y se me va a coger el programa perfecto esto suele pasar porque estamos en vivo y suele pasar no importa ahora lo abrimos de nuevo total problema me lo grabó y lo que van a ver acá es que cuando se cierre y me deje volver a abrirlo nuevamente si querías mientras hacemos eso respondo a una que otra pregunta claro va bueno pregunta mucho de software de cuál es tu programa preferido para realizar el render una vez finalizada la escultura bien normalmente antes usaba miren acá están mi esposa y mis hijas aquí lo ven ahí y todo una maraña de iconos por doquier les decía usaba cuando trabajaba más que nada en la parte de publicidad usé mucho 3D Studio Max y Vray que es el motor de render que aprendí y es el que hace mucho no hago renders hace mucho no trabajo con 3D Studio Max porque ahora me dedico más a esto que les comentaba pero sí lo sigo haciendo con hoy día con el este con ZBrush directamente iluminando es bastante más básico por supuesto no tiene una iluminación global ni shaders muy complejos pero bueno no necesito mucho por ahora pero sí usaba Vray para 3D Studio Max bien a ver si me deja abrir ahora esto y me lo deja hacer vamos a probar nuevamente sacamos la perspectiva vamos a Brush Insert Mesh Create Create Insert Mesh New perfecto ahí me lo dejó fíjense que acá arriba me haré el Lightbox y yo me lo pone acá bien lo que voy a hacer es lo siguiente ya que tenemos una ferita voy a abrir la ferita y voy a probar qué pasa cuando hago el Insert Mesh básicamente me deja tirarlo bien no es lo que quiero yo lo que quiero es que poder hacer una línea continua y que esto me lo vaya copiando entonces me voy a Stroke voy a donde dice Curva Curve y clickeo en Curve Mode lo toco voy a usar el lápiz no sé por qué y fíjense que me hace esto lo que me está haciendo es duplicarme o replicarme mejor dicho este geometría que creamos acá pero yo necesito que tenga fluidez y además que esté pegado entonces voy a tener que tocar un par de más de parámetros no muchos más voy a ir a Brush voy a ir a Modifiers luego le quito Three Parts porque el Three Parts es cuando uno tiene en este caso tres tiene una parte del medio un inicio y un final como este ejemplo que vemos ahí un enchufe acá quiero que sea todo continuo lo voy a quitar voy a presionar en Welding Points Weld Points que esto me va a unir luego Stretch y el Stretch lo que va a hacer es que de alguna manera si la curva es muy amplia y no se llega a tocar eso se estrecha un poquito y el Overlap me va a dar esa posibilidad de que se toquen entre sí para que se pueda unir luego voy a intensificarle la resolución de la curva y el ángulo máximo de Bending ahora cuando hago esto debería funcionar mucho más lindo fíjense qué hermosura esta costura hecha esto es por simple y que de manera de manera manual lo hubiese tardado mucho más bueno ahora vamos a tratar de aplicarle esto a la remera porque acá todo muy lindo todo muy lindo pero en la cancha se ven los pingos y ahora vamos a ver que esto funcione y que no se nos cuelgue de nuevo así que vamos a abrir acá tenemos abrimos estamos abriendo ahí perfecto vamos a tener la remerita 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 ¿dónde estás? acá está perfecto vamos a usar la otra remerita bien esto y acá hay una servida a tener en cuenta yo voy a utilizar una función que se llama Stroke que es esta que está acá en perdón Frame Mesh en Curve Functions y que simplemente si presionan esto clic van a ver que se le hace una línea punteada esta línea punteada si yo hago un clic acá voilà se me va a poner la costura o este borde pero de una manera un poco descontrolada fíjense que acá está está bien la costura está para adentro pero acá la costura está para afuera hay algunas maderas medias rebuscadas de resolver esto pero la madera más fácil que yo encontré es rotar ahora lo vamos a hacer rotar esta geometría hacemos un insert mesh por un lado y un insert mesh para el otro pero no solamente eso sino que fíjense que cuando yo lo aplico me lo pongo de una manera sobre mirando hacia abajo porque está tomando las normales entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a seleccionar estas dos caras esta y esta voy a presionar control click perdón control click para que me haga la máscara desactivar voy a hacer invierto la máscara control click fuera perdón ahí para que me seleccione esto voy a hacer simplemente una vez un control click de nuevo sobre la geometría para que me suavice y ahora voy a presionar control w y me va a hacer dicen para que hizo eso bueno eso que hice acá es básicamente para que el frame mesh me lo tome sobre esta cara y no sobre la diagonal luego lo que tienen que hacer es lo siguiente es quedan con esto y ponen autogrups bueno les digo por qué perdón bueno esto y esto autogrups perfecto entonces tenemos uno para cada uno vamos a quedarnos con esta vamos a hacer ¿dónde está? stroke perfecto frame mesh y ahora voy a ir al insert mesh que ya lo tengo puesto cliqueo fantástico y me lo hace sobre esta cara me hace dos porque justamente son dos ¿cómo se llama? dos frame no se preocupen control click sobre uno lo borran o mejor dicho sobre el que me quiero quedar no los combino sobre otro porque si no me va a borrar la malla de abajo entonces hago click sobre este hago de nuevo entonces me va a ocultar el que no quiero ¿sí? y ahí directamente voy y pongo delete lo borro perfecto voy a otro voy a a este ahora voy a hacer un frame mesh cliqueo sobre esto y van a ver que acá lo que va a pasar es que me le hace sobre el que quiero al revés entonces para ello voy a mi bordecito de acá voy a rotarlo voy a poner recuerden que hago click acá en el medio alt click para resetear la rotación lo roto para rotarlo con snap o sea que me lo vaya cambiando por el ángulo correcto aprieto shift y fíjense que va cambiando cada 5 grados lo pongo de este lado pongo brush create insert mesh de nuevo le pongo append nuevo porque si no me va a borrar que tengo entonces este lo va a sumar me pone que sí fantástico pero ahora tengo que volver a volver a ponerle nuestros modificadores quiero sacarle el tripars activar well point extreme stretch darle un poquito overlapping y el máximo resolución de ambos ¿sí? entonces me voy a remera de nuevo voy para acá hago click ahí fantástico y ahí tengo la costura para adentro hago control click sobre lo que no quiero hago de vuelta sobre control click sobre lo que no quiero y borro delete y así cada uno hasta tener esta hermosura que tenemos acá perfecta o casi perfecta la repito ahora ¿por qué? porque me he olvidado pero es lo que sí que es la texturita que está acá bien nos vamos de nuevo hacia el bordecito que habíamos previamente creado para hacer esto vamos a necesitar acá hay alguien que puso increíble muy bien ese me gusta me gusta que la gente esté atenta y que valore estos tips que nos salvan horas y horas y horas de rompernos la cabeza contra el monitor bien vamos a Z plugin que buen tip me gustó más el que dijo increíble porque que buen tip nos está bajando un poco pero bueno Davis te agradezco el próximo un poquito más de fusividad necesitamos ahí en la audiencia Z plugin vamos a UV master y le vamos a tener que hacer un V este ya creo que ya tenía el V me parece que ya tengo el V perfecto no no tiene el V vamos a ir a unwrap vamos a flutter y nos va a hacer esto tips de coloso me está gustando más bien gente si me gusta ese público que quiero la hinchada alentando si no cerramos todos nos vamos acá claro si no veo que hay mucho entusiasmo nos vamos mirá que no te preocupes ah está bien listo veo que hay entusiasmo bien bien ponemos acá el como se llama el V de manera tal que las liñitas que vamos a aplicar ahora nos queden precisamente así de manera a la forma perpendicular porque voy a usar una textura que ya les muestro cual es que es esta que está acá fantástico esto lo tienen que hacer antes de aplicarlo porque si no ahora básicamente lo vamos a tener que hacer de vuelta no lo vamos a hacer de vuelta porque ya lo hicimos pero si les voy a mostrar como aplicarle las liñitas acá vamos este es el Inflat Fixed Position Textura esto es lo que teníamos imagínense que esto del V lo hicimos antes de crear el Insert Mesh que es como lo tienen que hacer una vez que quieran el Insert Mesh antes de darle a Insert Mesh ahí tiene que tener el V desplegado como hicimos recién imagínense que eso lo hicimos que me olvidé de hacerlo antes pero que lo hicimos lo que vamos a el paso siguiente es agregamos un Layer vamos a Data Surface Noise vamos a elegir la Textura el Alpha que era este que recién expuse este que está acá bien ahí vamos a hacer ahí van a ver que ahí queda un poquito más un poquito menos de escala si quieren más escala o menos escala lo que fuera le dan OK dice que quedó más chiquitito le dan Apply tarda un poquitito y voilà ahí quedó muy chiquitito no me gusta vamos de vuelta vamos a ir para atrás vamos a ir a no acá escala ahí le di mucho intensidad ahí perfecto OK aquí queda más grande Apply recuerden que la intensidad la podemos variar controlar con el cosito este de acá el Layer espectacular muy bien ¿le gustó o no le gustó? ¿gustó? algo que les dije porque acá se me destruyó todo es que enmascaren el ¿cómo se llama? díganle que quieren quedarse solamente con esto porque si no se las aplica también a la costura y las destruyó la costura ahí sí entonces es así está súper chido muchísimo increíble grande así sí me gusta si se puede y no me gusta vamos ya despertaron ya despertaron a poquito están despertadas bien bien ahí sí me gustó muy bien así me gusta bien esto estaría la ropa acá le he enseñado otro tip que es bastante sencillo porque ahora se viene de brazalete que está bueno acá ropa ropa acá por ejemplo perfecto tenemos acá ¿qué pasó acá? esperen que vamos a ir para atrás un poquito vamos para atrás para atrás para atrás perfecto todo muy bien voy a subir un poco bien hago esto control click me quedo con una parte bien hago control click perfecto no si no se lo voy a mostrar de otra manera porque esta ya se las mostré se las voy a mostrar de otra manera me quedo con esto y con esto vamos a ir a a la vista de costado desactivamos me voy a donde dice no sé por qué estoy usando el mouse ahora sí ahora es el lápiz de anudo nos ponemos ahí voy a dibujar una liñita por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí chiqui y fíjense que nos crea ahí está muy prolija lo que acabo de hacer necesito más diferenciación ahora sí ahora sí lo veo bien liñita ahí 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 esto lo pueden hacer un montón de maneras no pero yo puedo mostrar otras herramientas si no podemos hacer siempre la misma bien tenemos esto abrimos subiciones control clic sobre acá en el medio hago control clic fuera sí para suavizar un poco control clic de nuevo invierto y inflat no sé menos 2 pum o menos 5 qué sé yo no sé ahí suavizo un poquito y tienen como una especie de costurita o lo que fuera bien esta es para ver otra cosa bien ahora vamos a el ante último tema y ya son de 7 y media bien no pasa nada estamos bien estamos perfectos vamos a apagar todo vamos a dejarnos el bracito dejarte mucho acá bien vamos a estar ahí perfecto como les había dicho antes vamos a intentar hacer algo así cómo se hace algo así es bastante simple que lindo esto que acabamos acá queremos fíjense como es atágico casi esperen que voy a darle más intensidad a esto y ahí está más especular menos ahí está hermoso bien basta basta bien vamos a ir a enmascarar acá tipito tenemos nuestro muchacho vamos a hacer una máscara perfecto voy a a hacer un extract ¿qué es un extract? el extract es básicamente sacar de nuestro o mejor dicho utilizar parte de nuestro personaje enmascarar y luego sacar una partecita de eso como otra subtool nos vamos a subtool nos vamos a ir a extract y acá le damos en el botón gigante este que está acá que dice extract tocamos y esperen que vamos a hacer un material que queda muy feo perfecto si el grosor es muy chiquito o muy gordito le cambian en thickness o thick bien le tienen que aceptar porque si no aceptan y se mueven fíjense que desaparece así que tocan extract dan aceptar fantástico y automáticamente ya me queda seleccionado la subtool bien paso siguiente voy a utilizar los slice curve para dar un poquito de forma pero antes voy a sacarle voy a no huecarlo todo lo contrario voy a rellenarlo para que no tengan problemas luego voy a quedarme solo con la parte de afuera borro y hago un close hold perfecto listo relleno entonces ahora es sólido voy a no sé por ejemplo nos ponemos una pista de arriba toco control shift click y en vez de el slice curve voy a poner el trim curve toco ahí voy a hacer alguna forma loca no sé algo así espero que no les dije esto yo presiono hago control click me hace una curva más o menos vengo por acá aprieto alt una sola vez y el alt me hace otra me genera una pancita una curvita y si yo sin soltar nada presiono la barra espaciadora puedo mover esa curvita fíjense que para tiene una línea punteada y una sombra el lado de la sombra es lo que me va a cortar si yo saco ahí me cortó si fíjense que ahí ahí cortó si yo lo hago más así más corta ven podemos buscar la forma que querramos podemos hacer esto así podemos hacer esto así y me va a cortar ahí ahí está está bastante bonito y ahora vamos a hacer esto así una cosa preciosa muy bien acá tenemos entonces esta geometría fíjense que yo no me estoy preocupando mucho por la cantidad de políganos los políganos cuánto tiene cuántos puntos no sé qué no se vuelvan loco con eso no hace falta no hace falta al menos no por ahora lo que voy a hacer acá es empezar a jugar un poco con los group loops para dar un poquito más de onda y vida a esto qué significan los group loops bueno ahora lo encuentro dos cosas antes no me gusta mucho este triangulado que tiene acá entonces lo que voy a hacer es ya del vamos lo voy a convertir en polígonos cuadrados para que qué pasa cuando yo le agrego geometría y suavice no me da todo esto que parece que no sé parece de tela ¿sí? entonces voy para atrás voy a acá tengo un Z-R-Mesher recuerden que estos mismos parámetros están en otros lados pero yo después le voy a pasar esta interfase para que después la tengan y puedan seguir con el video junto conmigo conmigo después offline voy a activar keep groups voy a activar keep crisis y ya que estamos de TechEdge también voy a ponerlo más o menos en 30 y voy a poner Z-R-Mesher a ver si digo voilà y queda hermoso voilà qué hermoso parico geometría cuadrada acá hay algunos polos pero no nos importa en lo más mínimo ahora sí puedo hacer para que me quede un poco prolijo agarro el Move Brush y le empiezo a mover un poquito de acá de acá como para que me quede más prolijito qué sé yo no quede tan irregular la forma ponele una cosa así o lo puedo tirar un poco más para acá qué sé yo algo así les voy a dar un tip que está buenísimo si ustedes quieren mover esto con un brush sin tener que hacer y tienen otras cosas quiero decir supongamos que tienen dos vamos a hacer uy ya que tienen dos así y quieren mover esta elijo el brush Mood Topological lo pongo en 0 de size en 1 de size digo y fíjense que lo puedo mover sin tocar nada ese tip está bueno qué bárbaro qué bárbaro los tips que estamos tirando acá en el webinar de Wacom ay bien 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 vamos acá vamos a elegir nuestro lo verde control click sobre lo verde vamos a hacer invertimos voy a quedarme con esto solo invertimos no invertimos la selección voy a hacer un un difuminado o sea control click y control W fíjense que ahí hicimos rápidamente una mascarilla pero esa mascarilla está bastante mocha mocha en argentino significa fea no no me gusta no sirve etc tenemos dos maneras una es usar el edge loop mask border tocamos y fíjense que lo va a hacer mucho más bonita mucho más precisa porque le va a meter un edge a todo fíjense fíjense como hizo ahí la anterior era así y esta es más bonita mucho más bonita y no tuvimos que hacer prácticamente nada o o bien nos voy a mostrar otra función escondidísima en ZBrush para lograr bordes de los polygroups mucho más bonitos y lo vamos a hacer de dos maneras primero primero voy a mostrar esto vamos a hacer la máscara fea mocha como dije recién vamos a apretar la tecla control perdón la coma nos abre el lightbox que es esta que está acá vamos a ir a brush a la carpeta smooth y vamos a seleccionar el primero de abajo de todos a la izquierda digo primero de abajo a la izquierda que se llama smooth groups hago doble clic me va a decir que solo esto va a ser aplicado cuando apriete shift digo que sí ok y ahora cuando aprieto shift fíjense que el smooth común cambió se llama smooth groups y básicamente el smooth groups lo que hace es me smotea los grupos y con esto gente no me puedo despedir tranquilamente pero no lo voy a hacer porque vamos a seguir dando tips importantísimos y vitales muy bien vamos a seguir vamos a smotear toda esta parte tremendos tips gracias gente gracias gracias me alegra que les gusten estos tips son excelentes y le falta uno acá que queda es espectacular pero se los voy a decir supongamos este que viene acá es de autoridad propia lo podría llegar a patentar no lo voy a patentar porque no sé dónde patentarlo pero lo patentaría no importa vamos a presionar alt si yo quisiera que esto sea así en punta voy a presionar alt y shift y fíjense que me rompe toda la geometría así como se rompe bueno no importa porque yo quiero hacer este pico porque ahora subizo acá y subizo acá chau me voy me voy porque es demasiado duro esto es demasiado no mentira no me voy no me voy nada no me voy nada sigo sigo claro si claro se fue no aquí sigo hoy sigo aprendiendo y estoy aquí leyendo todo B larga vamos a presionar B larga y vamos a ir al N de notch que es el notch es una posibilidad de mover la geometría respetando la topología ¿qué significa esto? que si yo muevo como y muevo para acá se me mueve y se me rompe todo y con el notch estoy como imagínense ¿dónde está el notch? acá lo voy a desactivar la RGB porque si no me pinta imagínense como si estuviera algo acá y estuviera moviendo sobre la superficie entonces yo puedo hacer que esto lo muevo de a poquito y me respeta la superficie como para que quede más o menos macheado macheado es otra palabra argentinizada es como macheado es decir que quede parecido a esto y ahí su aviso de nuevo y ahí su aviso de nuevo con mucha más paciencia obviamente esto se hace mejor pero estos tips son oro polvo gente ya algún día los van a poner a prueba y van a ver que funciona también lo que pude haber hecho si vuelvo todo para atrás vuelvo todo para atrás todo 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 ¿dónde está? ahí está perfecto vuelvo ahí y antes de que hubiera hecho todo esto que hice recién voy a seleccionar este control click selecciono esto digo que sí pierdo todo lo que sea fantástico voy a deformation deformation fantástico voy a seleccionar polish by feature no voy a sí pero voy a desactivarle este circulito que está acá esto es una opción un poquito más intensa que me va a generar otras cosas pero está muy bueno al mismo tiempo entonces polish by feature uno dos tres y fíjense que además de redondearlo me está generando todo como un caos acá vamos a volver de nuevo vamos a seleccionar estas dos mejor mira ahí polish by features y fíjense que me redondea mucho más esto tengo que si tuviera otro edge loop vamos a hacer otro edge loop me quedo con esta Dios me quedo con esta parte acá le voy a agregar todo un edge loop edge loop que es un otro polygroup voy acá toco edge loop o control led bien fantástico entonces ahora me selecciono esto vamos a ver si funciona un poquito mejor voy a darle un toque ahí de suavidad ahí funciona mejor y si lo que me gusta es que me hace esto que justamente es una de las cosas que dejé en el modelito porque ahora lo que voy a tomar esta forma que nos hizo que lo podría haber hecho escalando lo que previamente hicimos a esto lo voy a poner acá en el medio y voy a usar la escala fíjense que ahí escalo y ya me genera otra cosa o lo puedo escalar para afuera y después lo puedo escalar para adentro si tengo muchas maneras de hacer esto vamos a escalar para adentro vamos a hacer un poquito distinto a lo que hicimos en el otro ejemplo en el que yo ya hice lo voy a tirar un poquito por acá voy a seleccionar este ahí fíjense que con el Edge Club puedo resolver esta parte que se veía fea acá fíjense se veía fea linda fea linda bien vamos de nuevo lindo otra cosa no esto ahí está fantástico y ahí ya tenemos vamos teniendo como la vamos dando una formita interesante ¿sí? bueno ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué otra cosa podemos hacer? vamos a ponerle otro Edge Loop acá bien fantástico toco y le puedo poner un Inflat miren lo que es esto miren lo que es esta hermosura Inflat le queremos como otra capa voy a hacer el gigante en mi brush y voy a vamos a ver qué pasa si toco por ejemplo el Smooth Comum me desapareció el Smooth Comum ¿dónde está? ¿dónde está el Smooth Comum? bueno voy a recetear todos los brushes no me importa ahí está el Smooth Comum fantástico fíjense que lo podemos hacer y miren el efecto que tiene hermoso vamos a dejar una cosita ahí voy a hacer acá otro Edge Loop porque le quiero mostrar otra cosa no máscara voy a volver para atrás máscarita ahí fantástico toco este y le voy a dar acá un Polish by Feature ahora sí entonces fíjense que ahora nos va a generar como esta hermosura de Hard Surface hermoso la verdad que es hermoso muy bien fantástico tengo esto acá tenemos una geometría bastante impecable muy bien muy limpia y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿qué otra cosa podemos hacer? voy a darle sí voy a agregarle un poquito de geometría uno dos no fíjense que si le agrego perdemos esto entonces para no perder esto toco acá toca ahí Edge Loop bien toca acá Edge Loop Edge Loop ahora agrego geometría y no se nos pierde tanto fantástico casi nada les puedo dar un suavizado general bien suavizado general Polish le saco un poquito menos de geometría Polish ahí no una más bien fíjense que rompemos un poco con los bordes duros 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 fantástico ahí y ahora le voy a agregar acá esta especie de tribal que le había puesto es muy sencillo y acá mato varios pájaros de un tiro que significa que por las dudas que mi otro idioma sea algo distinto que voy a explicar varias cosas que gracias a una sola valga al mismo tiempo que por ejemplo voy a ponerle este tribal loco que tenía recién acá alfa voy a importar me bajé básicamente un alfa de internet que es un tribal pero no lo voy a hacer aplicándolo así de una que no me gusta entonces lo que voy a hacer es fíjense que si yo lo aplico me pasan dos cosas primero me hace como un huevo que es este huevo que está acá bien es porque me está tomando ciertas propiedades de brush entonces me está haciendo como una especie de escala de erices voy a tener que ir alfa voy a modify y le voy a poner surface o el value en 50 pero creo que con surface está perfecto pero fíjense que me desvanece los bordes eso es porque tengo el focal shift le pongo el focal shift en menos 100 y ahí me va a pasar esto ahora lo que me va a pasar es que se me va a ver de alguna manera el recuadro entonces voy para atrás voy a alfa le quito surface lo pongo en 50 pongo esto en 0 no, perdón perdón el 86 estaba bien más chiquito y bien entonces acá lo que me sigue haciendo es este recuadro ahora tenemos dos maneras de esto de resolverlo me voy a morph target store morph target lo que hace esto es guardarme en una instancia de la malla vieron que le dije matamos dos pájaros un tiro fíjense que ahora se ve completo pero si no esto es borde voy a activar el brush morph y voy a sacar una vuelta vamos a estar aquí se me está retomando el seebrush ahí está con eso podemos sacarlo pero voy a hacer algo mejor todavía porque no lo quiero hacer de esta manera voy para atrás voy a agarrar voy a ir al standard voy a presionar control drag el drag recuerden que por los dudas es en vez de hacerlo tipo así que uno repita lo hace de una manera uniforme desde el centro entonces presiono control presiono drag sin soltar el control todo esto presiono el tribal voy al focal shift voy a fíjense que si yo hago esto me va a aparecer me va a poner esto en negro entonces lo que yo quiero hacer es invertir este alfa voy a alfa voy a invertir entonces cuando dragueo perdón lo tengo que hacer con el control apeltado porque si no me lo invierto en una sola ahora si dragueo y me pone el alfa pero necesito más geometría a ver una solución más perfecta ahí está hermoso bien esto es lo que yo decía que quería además varios pájaros un tiro tengo esto ahí fantástico me lo copio acá atrás supongamos que nosotros nos olvidamos y no vimos esto hay dos maneras de solucionarlo una es cuando yo estoy dragueando presionar back face mask entonces solo me va a tomar una cara pero supongamos que nos olvidamos de hacer esto perdón presiono ahí un poquito más de acá no un poquito más ahí no esperen ahí está perfecto voy a apretar el edge loop mask border pero para esto tengo que colapsar así que vamos a colapsar geometría aplicamos hermoso fíjense que me queda perfectito ahí 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 fantástico nos hacemos los onzos que tenemos tenemos esto acá no importa vamos a trabajar acá control click control click invertido y ahora hago control click adentro y fíjense que me hace un suavizado desde afuera hacia adentro entonces cuando invierto de nuevo voy a presionar click a doble B voy a tocar acá en el medio alt click y voy a tirar esto para abajo fíjense la hermosura que nos hace acá voy a suavizar un poquito adentro no se puede creer no se puede creer ahora ¿qué pasó? nos hizo esto acá porque claro nos hizo lo invertido entonces acá vamos a aplicar una nueva herramienta que es el project history ¿qué pasa? tenemos un brush que básicamente se llama history recall que funciona con nuestro undo history entonces vamos a buscar en el undo history por ejemplo no sé a ver acá veníamos bien perfecto ahí no tenemos nada el eje metido está bien entonces vamos a hacer control click sobre este momento fíjense que se nos pone en blanco vamos a volver al último y acá tenemos en blanco y ahora ahora vamos a proyectar esa parte del historial borrando esto que nos hizo mal ¿sí? porque estamos trayendo como este recuerdo nostálgico o no del de brazalete y lo proyectamos acá voy a hacer un drop de pen lo agarré porque si no se me va a romper impresionante impresionante gente ahora paso siguiente vamos a pintarlo un poquito vamos a pintarlo un poquito vamos a poner esto de metal y esto no sé lo que se nos ocurra pero antes antes voy a hacer dos cosas voy a dar un poquito textura ¿qué tal si le agregamos un poco de texturita? voy a poner un layer voy a ponerle textura voy a ir al brush standard dejamos el hay muchas maneras de hacerlo esto es otra manera voy a elegir una textura de metal de rayones que tengo por aquí creo que era esta no, no era esta esperen un segundo muy bien y la vamos a aplicar así listo creo que sea mentira vamos a ir a alfa vamos a ir a poner en 50 vamos a la intensidad la vamos a bajar y vamos a activarle sub que es para que nos haga a través vamos a poner el focus shift en cero y fíjense que hay otra cosa que está cuando yo pico de este lado nos va a quedar fantástico digo que lindo como está quedando y de otro lado me está haciendo el tiro y me quiero pegar un corcho luego entonces para que no nos pase esto pegar un corcho en este caso significa pegar un tiro voy a activar face mask entonces dragueo y nada del otro lado dragueo y queda espectacular está quedando muy intenso yo lo sé no se preocupen dragueo fantástico bien muy bien bien ahora vamos a apagar el layer dejar de grabar y lo vamos a poner no sé 0,5 para pintar intenso estos razoncitos no la cantidad de res se pegue el nombre con todos lados se la uso pero no importa ahora vamos a pintarlo bien metal me encanta el metal 01 el metal no escucho mucho metal pero sí me gusta el metal del material metal para pintar el material material RGB pongo material y RGB channel que son los dos juntos o sea cuando vamos a pintar pinta el canal de color y además el canal del shading que es el material voy a hacer un fill object directamente fill object entonces fíjense que yo cambio de color no pasa nada y ahora lo que voy a hacer es un poco con algunas mascaritas mask by smoothness esta la uso mucho voy a por ejemplo vamos a probar qué pasa no vamos a dejar este valor en 30 tocamos y directamente seleccionar fíjense nos van a enmascarar todo lo que está en estas hendiduras voy a invertir la selección y lo voy a poner un poquito más en blanco ahí a ver cómo queda no no se nota perfecto pero el resto voy a poner un poquito más oscuro también porque si no no va a haber mucho interés ahí está una hermosura una hermosura también lo que puedo hacer es puedo hacer que esto sea mucho más grande el rango sea mucho mayor el fallo sea mucho mayor aplicamos un mask by smoothness fíjense ahí ahí va a quedar mucho más lindo voy a invertir voy a dar un poquito ahí fíjense esperen que vamos a poner más negro el brazalete un azul rayado entonces vamos a quitar un poquito menos de esto hay un punto 2 para que no nos quede tan rayado todo vamos a la vuelta a aplicar la smoothness fantástico ahí un poquito de noto en oscuro ahí la hermosura y ahora el toque final vamos a seleccionar como lo tenemos por máscaras esto también gente no lo quise explicar con máscaras me gustan los detalles que tengamos en nuestra geometría estén con Polygroup porque ahora fácilmente en vez de como una boleti tener que andar pintando por adentro sin que los bordes se me salgan por afuera etcétera selecciono toque elijo un color elijo otro shader que puede ser este el jelly bean lo pongo en materia de RGB lo aplico igual impresionante que es lo que pasó acá teníamos el Polygroup lo que me hizo recuerden que hicimos un Project History pero no me quitó el Polygroup entonces acá vemos que ups vamos a el máscara de esto antes de pintar ahora sí la hermosura vamos a hacer material le vamos a hacer un poquito más de tal especular difuso no difuso la curvita difuso la podemos bajar un poco para que quede más bien estamos casi cerrando amigos y amigas vamos al último tip porque ya nos van a cerrar la persiana y es un poco acerca de los encastres ¿qué es esto? el encastre es básicamente esto esperen que apago este brazalete chiqui apagamos ahí y apago el muchachín y tenemos el bracito por un lado fíjense que tenemos el bracito cortado entonces cuando nosotros lo imprimamos fíjense que ni se nota la relación y que también elegí el colore por la remera ¿no es cierto? entonces esto me va a tapar cualquier esto se hace mucho que me va a tapar supongamos que lo habíamos cortado acá acá en 3D está todo bien pero cuando lo imprimimos y luego se produce siempre hay un C de material por lo tanto se va a notar una línea y lo que tenemos que tratar nosotros como escultores es de que esas líneas los simlines los famosos simlines o líneas de corte que se oculten lo más posible ¿sí? entonces súper simple vamos a ver cómo hacemos esto voy a a nuestro tipito nuevamente acá el original que le venimos haciendo muchas maldades ahora vamos a hacer más maldades todavía porque le vamos a cortar un brazo ¿qué le vamos a hacer? eso es así bien para esto lo que voy a hacer es voy a enmascarar un poquito de manera ojo así máscara acá fantástico y acá voy a rellenar un poco con el pen creo que estoy haciendo no acá bien rellenamos ahí esto de nuevo yo lo hago rápido porque es una presentación pero usted tiene que hacerlo prolijo con tiempo bien ahí a ver si más o menos viene para adentro perfecto ahí lo vamos a enmascarar también me va a quedar un poquito más monchito porque tiene poca geometría y además triangular o lo que fuera pero acá vamos a usar el edge mask border para que me haga para que en vez de esta máscara fea me haga esta máscara mucho más prolijita porque le haría un borde de una pero fíjense que lo que va a pasar es que en algún lado va a quedar así y no tiene que quedar así tiene que quedar bien prolijo porque si no eso después van a quedar nunca le dejen un serrucho nunca tiene que quedar bien prolijito porque eso después queda muy feo en el en el modelo ¿sí? impreso sobre todo vamos a seleccionar el smooth border nos vamos a ir de vuelta a brush carpeta smooth seleccionamos ¿sí? y vamos a tratar de arreglar esto a mano ustedes pueden decir bueno pero que pasa si yo tengo detalles acá bueno va a pasar dos cosas lo van a perder por eso tienen que hacer de última un una proyección de los detalles o bien si ustedes lo tuvieron con mucho más polígonos directamente no pasa que les queda así medio feito ya directamente se va a ver bien lo que pasa yo lo hago así porque es más rápido y es más dinámico trabajarlo de esta manera ¿sí? pues a modo de mostración quedó el corte perfecto la línea muy bien lo logrado ahora lo que vamos a usar voy a apagar voy a tomar agua el último trago de agua voy a apagar la remerita por un momento voy a quedarme con el brazo voy a decirle split hidden que básicamente me separa lo que está oculto entonces me deja en un lado ¿dónde está? acá en un lado el bracito y por otro lado el ripito ¿sí? el bracito voy a agarrar directamente voy a ir a para ver nunca me gusta verlo así entonces voy a ir a display properties y le voy a activar el doble que me deje ver la cara adentro pone nervioso no sé por qué me pone nervioso si no lo veo como que me falta algo muy nervioso me pone bien no me quiero poner nervioso entonces voy a apretar close holes cierro hasta acá vamos perfecto entonces todos estos son pasos a seguir control click sobre esta cara edge loop fantástico toco acá pumba saco para afuera y escalo para adentro una hermosura fíjense que acá me queda medio mocho esto no tiene que quedar así de mocho entonces voy a ir acá voy a tocar esta cara esta edge loop de vuelta ¿sí? y ahora lo que voy a hacer es intentar de alguna manera suave con mucha paciencia entonces se puede hacer de muchas maneras ¿sí? pero voy a suavizar con el ¿qué es esto? ahí está fantástico automasking ¿qué es esto? ahí está ¿dónde está? ahí está ahora sí eh ah esperen tengo el smooth group ahí está el smooth común de contener ahora sí ahí está ahora sí no entendía hay una manera para que no nos pase no tiene que pasar nunca al borde ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esta parte y algo que he aprendido con el tiempo y gracias a mis maestros como el señor Canale y otros maestros soy un joven Padawan yo todavía en el mundo de los coleccionales porque hace cuatro años nada más que estoy en esto entonces uno aprende continuamente he aprendido que para en términos visuales por ahí no es lo más lindo pero en términos prácticos a la hora de imprimir y sobre todo de producir cuando más suave esté esta parte mejor calce tiene con cualquier superficie ¿sí? entonces no importa si acá no nos queda súper prolijo perfecto si tiene que quedar suavizado lo más suavizado posible porque si no todo esto después es medio chino sacarlo desde desde producción cuando se le hace un agujerito así close holes y le pasan de nuevo y listo se soluciona todo bien ahora que nos falta nos falta nos falta la llave bueno la llave cada empresa trabaja con una llave distinta vamos a hacer nosotros es una llavecita propia primitivas insert mesh voy a elegir el cubo insert cube ponemos un cubito si automáticamente nos queda seleccionado aprieto lo W voy a la ruedita selecciono taper ¿sí? le bajo a cero esto porque si no me va a hacer un horrible lo bajo a cero no no tanto no ahí perdón y lo hacemos tipo piramidal le damos aceptar ¿por qué piramidal y no cuadrado? porque es mucho más fácil de que se inserte en algo que tiene una cierta dirección de un cierto tipo de forma de embudo que algo cuadrado que hay que justo machear perfecto ¿sí? porque ¿qué pasa? al momento de supongamos que bueno ahora se lo voy a explicar un ejemplo mejor acá hay otra cosa que tener en cuenta no puede estar volando esto tiene que estar metido adentro ¿sí? no deja ninguna cara volando bien perfecto creo que falta falta quitárselo a nuestro brazo acá simplemente lo que vamos a hacer es un close hole para que esto quede lleno ahora vamos a poner este por arriba porque vamos a hacer una booleana ¿sí? una booleana es una sustracción en el caso de esto es una sustracción puede ser una operación de sustracción unión o intersección esto es sustracción vamos a aplicar light boolean esto light boolean gente cuando no estaba esto había que hacerlo con dynamics y con reestructurar reproyectar era un iba a decir una mala palabra pero era un chino ahora es una hermosura comparado con lo que era antes van a aprender los dos layers y van a decirle que este lo sustraigamos ¿sí? lo que algo que podemos hacer acá que está buenísimo es ok voy a ajustarle esta llave para que me quede un poco más grande siempre mientras más grande mejor porque adentro se suelen poner imanes mientras el imán ocupa más espacio más grande es y mucho más magnetismo puede tener voy a pasar directamente al brazo fíjense que no me lo va a mostrar pero si lo que me va a mostrar es lo que yo tenía preseleccionado que si voy al solo mode es la llave entonces desactivo el solo mode y me está mostrando la operación booleana sin haberla convertido todavía pero yo puedo apretar la E como estaba seleccionada la llave directamente fíjense que muevo y en tiempo real me muestra la operación la sustracción entonces lo acomodo está perfecto lo veo digo sí fantástico quiero la booleana bien movía al panel de tool subtool perdón boolean make boolean hace la booleana me la pone en otro subtool distinto así que voy a tener que traerlo voy a desactivar boolean voy a este que tengo acá que era el personajito fíjense que esta no le hizo ninguna operación porque lo puso en otro con otro archivito así que voy a hacer un insert y voy a traer este Umesh con la operación booleana y fíjense que si toco esto y muevo el bracito queda impecable y esto es lo que le decía de que si tiene un cuadrado y es muy difícil pegar cuadrado con cuadrado pero al tener esta forma de taper de pirámide entra mucho más fácil ¿sí? y amigos y amigas esto ha sido todos los tips que tenían todos los tips que tenía en el tintero que les quería mostrar que son los que utilizo en el día a día como les dije antes que espero que les hayan sido de utilidad les haya gustado les haya abierto mucho más dudas ¿por qué no? para que luego pregunten saben que en redes sociales me pueden contactar por supuesto ahora vamos a nos quedamos unos minutitos más ahí Caro me va a tirar un par de preguntas que seguramente puedan tener y bueno gente espero realmente que les haya servido son todas cosas que uso en el día a día realmente son muy útiles con el tiempo algunas las voy modificando las voy adaptando voy generando nuevas voy aprendiendo nuevas de otras personas también lo cual está bueno siempre tener los ojos bien abiertos para ir captando todas estas cositas que como les dije antes gracias a bueno a webinar como lo que está haciendo Wacom o todas las personas que estamos en YouTube hoy día tratando unas redes sociales de aportar lo que sabemos es importante porque podemos ir aprendiendo mucho de todos entre todos así que Carito ¿tenés algo que alguna pregunta algo que me quieras hacer de público? Las últimas tres Dale Veamos ¿Cómo iniciaste tu carrera en Sideshow Collectibles? ¿O entrar al mundo de hacer esculturas de personajes? Bien yo en Sideshow ya hace un tiempo que tenía que venía haciendo algunos proyectos personales como el Big Wolf ese que están viendo ahí atrás venía teniendo una cierta exposición en las redes justamente por como les decía hace un rato tratar de moverme y de estar tener presencia tratar de postear en todos los lados que pudiera cuando creí conveniente cuando de alguna manera mi criterio me ayudó a entender que quizás lo que estaba haciendo no era lo mejor pero sí era de alguna manera competitivo al menos en los primeros pasos entonces eso de alguna forma me llevó a que le interese mi trabajo a ciertas personas conocí en su momento por medio de un amigo a Martín Canale el cual le interesó mucho mi trabajo Martín me recomendó una empresa en Sideshow y con el tiempo pasó un largo tiempo pasaron más o menos dos o tres años ya ni recuerdo se pusieron en contacto conmigo y empezamos a trabajar de manera como freelance haciendo proyectos el primero fue Captain America el segundo fue Dark Devil y para entonces ya pude arreglar entre ellos un contrato de exclusividad que en pocas palabras es trabajar de manera exclusiva para ellos como si fuera un empleado nada más que a distancia así que eso fue un poco la forma de haber llegado pero bueno antes que conocí a Martín fue todo un trabajo previo de hormiga de años de estar probando y practicando y aprendiendo y estudiando que hagan que también a ese personal le pueda haber interesado mi trabajo como para recomendarme pero eso fue un poco más o menos como llegas a ello ¿Qué tabletas utilizas? En este momento utilizo una Wacom Intubos Pro M tamaño M siempre usé Wacom antes tenía la Intubos 3 tuve una Bambú y de alguna manera ahora me quiero acostumbrar un poco más a la Cintix que es con la que trabajo cuando voy allá a Estados Unidos a la empresa que todos tienen Cintix entonces estamos intentando ahí dar el salto a la Cintix Y la última si quieres ¿Qué le recomendarías a alguien que va empezando en el mundo del 3D y por ejemplo ¿Cuánto le recomendarías a ellos cobrar por su trabajo? El tema de los cobros es algo muy particular no solamente por cada rubro sino por de cada persona y a cada empresa ¿Por qué? Porque uno tiene que buscar la manera de a principio hacerse un nombre vos no podés cobrar lo mismo que no sé alguien que ya esté en la industria hace 10 años y que vos consideres que igual por ahí tu calidad de trabajo es similar no podés pretender lo mismo porque tu nombre no tiene peso entonces de alguna manera el mercado te pone un valor esto significa que mientras más presencia tengas como dije antes mientras más tu nombre resuene mientras más los coleccionistas en el caso de los coleccionables puedan saber que esa pieza es tuya y que quieren tener cosas tuyas más fácil vas a poder vos pedir un número y ese número tiene que salir un poco de lo que queremos ganar nosotros mensualmente digamos que no sé hagamos un ejemplo súper básico yo quiero ganar no sé 50 mil pesos por mes o 10 mil pesos por mes o lo que quiera ganar porque es lo que a mí lo que yo necesito para poder vivir y me sube un poco para quizás para poder ahorrar o para poder hacer alguna actividad que tenga extra entonces yo lo que siempre recomiendo es al principio fijate cuánto necesitas para ganar para vivir agarra eso dividilo por 22 eso te va a dar un número por día de cuánto vos ganas por día y al principio empieza a controlar cuánto te lleva entonces si algo te lleva no sé 20 días a hacer o 30 días es lo que vos podés llegar a cobrar a esa persona o dos meses es lo que vos podés cobrar a esa persona por el tiempo que estás invirtiendo te va a pasar al principio que muchos te lo acepten y muchos te dan que no pero sepan que lo importante es poner un pie adentro de la industria una vez que tenés un pie adentro ya es mucho más fácil moverse en ese terreno y de alguna manera también a veces lo que eso significa es que tengas que al principio no regalar tu trabajo pero sí bajar las pretensiones económicas para que eso te permita vos generar ese vínculo y esa confianza con los clientes porque seguramente lo valés lo que pedís pero para el cliente tenés que realmente demostrárselo y lamentablemente nosotros los artistas digitales no contamos con un gremio que nos diga cuánto podemos ganar cuánto es nuestro base cuánto es nuestro techo es un poco una experiencia propia que en mi caso fue así yo se los recomiendo que quizás lo prueben al menos o que hagan su propia experiencia y que encuentren la forma que más o que mejor les sea a ustedes pero creo que esa es una buena manera que tengo muchos amigos inclusive a mí nos han resultado y bueno es una buena forma de hacerlo Dani muchísimas gracias fue un webinar maravilloso creo que todos aprendimos demasiado acuérdense que Dani va a estar otra vez con nosotros en Wacom Academy para que no se lo pierdan piensen bien sus preguntas así es así es y de verdad mil mil gracias por apoyarnos con esta actividad y gracias de verdad por todos los tips y todo lo que nos enseñaste de verdad fue un mega webinar bueno claro muchas gracias a vos a la gente de Wacom por supuesto por el tiempo por la dedicación que están poniendo a todos en estos tiempos raros de cuarentena en los cuales tenemos que la verdad que aprovechar a que muchos tenemos que estar en casa si bien por supuesto trajo muchas cosas malas creo que lo bueno es esto tener la posibilidad de aprender y compartir y te agradezco nuevamente a vos y a todo el público presente por siempre la calidez y el soporte el apoyo así que para mí es un placer en esto y bueno nos vemos en septiembre ¿no Karol? nos vemos en septiembre del 1 al 5 de septiembre y pues yo sé que no será tan bien como Wacom Academy la última actividad que hagamos contigo entonces la verdad mil mil gracias eres maravilloso muchas gracias Karol le mando un beso para todos igual bonita semana chicos nos vemos mañana ya saben nos vemos aquí por Zoom a la misma hora no se lo pierdan ¿sale? hasta mañana chao bye